¡I, I, I, O, O! ¡S, S! ¡Vamos, Mario! ¡Espita! ¡S, S, I, I, O, O! ¡S, S, S! ¡Vamos, Mario! ¡Ahora, repitando buenas cuestiones del deporte! ¡Azul! ¡Azul! ¡Llamo! ¡Llamo! ¡Verde! ¡Verde! ¡Azul! ¡Llamo verde! ¡Azul! ¡Llamo verde! ¡L, I, O, N, S! ¡Vamos, Mario! ¡Vamos, Mario! ¡L, I, O, N, S! ¡Vamos, Mario! ¡Llamo verde! ¡Azul, Peñalco! ¡Llamen estar conmigo! ¡Llamo verde root! ¡Llamo verde! ¡Llamo verde! ¡Llamo verde, micro Word! ¡D grande, macro�도! ¡No! ¡Polue de мол esteporio! ¡Gunad,ragenoard! ¡ have I networked from the touchdowns! ¡BO deined! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!